Bueno, pues hoy por la mañana recibíamos la noticia, triste para mí, del fallecimiento de Verónica Forqué, que parece ser que una depresión ha podido con ella, o eso apuntan todos los indicios. Y cuando pasa algo así, pues mucha gente dirá, joder, pero si era alguien famoso, alguien que, bueno, no tenía problemas para llegar a final de mes, y seguramente tendría una vida bastante interesante y tal, y no nos damos cuenta de que la salud mental es muy jodida, muy jodida. El otro día lo comentaba Ángel Martín en una entrevista en Radio Nacional, y acojona lo que cuenta, y acojona lo que cuenta. Y muchas veces, cuando alguien nos dice, ah, tengo depresión, tal, siempre estamos con el rollo, ah, pues anímate o no sé qué, a ver, tío, que no, que no es que no, no es que no quiera animarse, no es que no tenga motivos, es que no puede. La cabeza es muy jodida, más jodida de lo que nosotros, muchos nos podemos pensar. Esto lo saben los que lo han tenido cerca o los que lo han vivido personalmente. Entonces, no sé, creo que deberíamos intentar que se tuviera un poco más de ratio de psicólogos y psiquiatras en la seguridad social para atender estas causas, porque cada vez se está viendo más. Y ya digo, no es un problema de situación económica, ni de estatus social, ni de nada. Es un problema de que la cabeza se te gira y se te gira, punto. Y da exactamente igual, y puedes tener toda la felicidad del mundo alrededor, y tú estás encerrado en tu historia y no eres capaz de salir de ahí. Entonces, eso, esperemos que esto, por desgracia, este tipo de cosas, pues valgan para crear un poco de conciencia sobre lo que es la salud mental.